El Kempo es una combinación de antiguas técnicas de pelea y principios científicos modernos. Un flujo de movimientos sin fin, una fuerza que puede aplastar a cualquier atacante. Cada movimiento genera una reacción específica en el oponente y cada reacción guía a un próximo movimiento fluyendo hacia una secuencia lógica de acción y reacción. Se dice que el Kempo puede ser la más letal de las armas marciales. Por esta razón es necesario entrenar el espíritu a la par del cuerpo para desarrollar la fortaleza interna, lograr el equilibrio necesario y así controlar el poder del Kempo. Su nombre es un compuesto de las palabras en japonés puño y lei. Lo que quiere decir que un maestro en Kempo es más que un experto en Karate. Es un artista marcial. Es su propio maestro. Se trata por tanto de una disciplina que aunque tiene sus orígenes en el templo Shaolin de China nos ha llegado transmitida a través de Okinawa y desde allí a Japón. Quien la introdujo a Venezuela fue el sensei Oscar González a final de los años 70 y comenzó a practicarse formalmente a principios de los años 80 con la fundación del gran imperio Oscarate en el año 1981. De ahí en adelante se fundó la Federación Venezolana de Kempo siendo esta la primera federación en esta disciplina en el mundo que fue inscrita oficialmente por las autoridades gubernamentales. Esta federación dio paso a la creación a su vez de la Federación Internacional de Kempo en 1999 que también está oficialmente inscrita en el Instituto Nacional de Deportes de Venezuela. Hoy por hoy se puede decir con mucho orgullo que la Federación Venezolana de Kempo ha logrado la inclusión de esta disciplina como deporte de exhibición en uno de los juegos más importantes de América. Los Juegos Deportivos Bolivarianos que se realizan cada cuatro años en honor al libertador Simón Bolívar. Gracias por ver el video.